¿Por qué salir a votar? Sin duda alguna, las mujeres entendemos muy bien lo que ha sido alcanzar cada uno de los derechos ciudadanos, en especial el voto. Mundialmente, hasta sangre le ramamos por alcanzarlo. Ese respeto a ese derecho, esa ciudadanía que está llena de dignidad y de igualdad a la vez, porque ese día todos los y las ciudadanas valemos por igual. Es un voto, pero con él decidimos el futuro de nuestra sociedad. Apoyo a Luis Guillermo porque es la persona que yo siento que el país necesita en este momento. Es una persona preparada académicamente, así lo conocí como profesor, pero sobre todo siento que nos ha deslumbrado a todos los y las costarricenses por su transparencia, por su profundo sentido de humanidad, por esas cualidades que se ven como la honestidad, como su don de gentes, esa capacidad para escuchar. Pero sobre todo lo que más me conmovió a mí es esa humildad que le permitió en un momento dado decirme que equivoqué. Para un político ese es un acto de gran valentía, de gran honestidad y de gran transparencia. Eso es lo que Costa Rica necesita desesperadamente en este momento en la política. Con Costa Rica no se juega como no se juega con la dignidad de las personas, como no se juega con sus derechos, como no se juega jamás con el respeto que nos merecemos mutuamente. Recuperemos esa unión de país, esa solidaridad que debe prevalecer, pero sobre todo nuestro espíritu de lucha, de aportar, de colaborar y de dar. Eso es lo que esperamos para poder construir esa Costa Rica hermosa, solidaria y digna. Costa Rica y la política debe cambiar ese divorcio que existe entre la palabra y la acción. Vamos a construir la coherencia que nos dé dignidad a todos y a todas las ciudadanas de Costa Rica. Este 6 de abril salgamos a cambiar Costa Rica. Gracias.